Estamos aquí en la escalonata principal del segundo acceso, al acceso al segundo nivel del Palacio del Gobierno del Estado de Jalisco. Tenemos la representación de Hidalgo aboliendo la esclavitud con la Torcha de la Libertad, pero Orozco hace simbología de la esclavitud ideológica y de fe, de la Iglesia, los esclavos, la esclavitud de las ideologías, los nazis, los soviéticos, la Segunda Guerra Mundial. De hecho, este mural fue hecho en los años cuarentas, cuando estaba muy fuerte toda esta ideología. Orozco, nacido en Zapotlán el Grande, nada más tenía una mano, hizo esto, imagínense si hubiera tenido las dos, qué fregonería haber hecho. Seguimos, seguimos recorriendo los pasos y recogiendo recuerdos. Gracias. Gracias.